Por la fuerza tan fantástica, estas manchas blancas se le dan porque cuando vuelan, esta manera se puede llamar convención de su poder. Corriendo a la gran velocidad de un transporte de un chiste a otro, y como ven, dejando la suficionaría para que muestre, de quien haya levantado y haya encontrado el alivio. Corriendo a la gran velocidad, como venimos detrás de pequeños rovedores, baratos e isécticos. Se nos ha quedado un bello allí todavía destapado, y él tendrá que ir rápidamente... ...para saber si tiene... ...salud. Decíamos que existen siete clases de esta serie, de estos chicharacarios, y el mayor de todos, el de la Patagonia, de la Australia. Le llamo el diólogo. Te escribimos a Andrés del Caracara, que es un grupo de trozo.